No es primera vez que comento sobre mi descontento en cuestión de la industria anime actual, y es que, viendo la cartelera de esta nueva temporada, no me dijo de pensar que todo es la reinterpretación de la interpretación de la idea inspirada en la imaginación de alguien más. Y claro, no digo que siempre se deba de crear algo totalmente original porque me parece algo así ya no existe, pero sí intentar dejar atrás ideas quemadas y sacar algo nuevo. Pero entonces, ¿qué hago en estos casos? Pues nada, irme a los clásicos y asombrarme con algo diferente. En esta ocasión, gracias al anuncio de que la secuela ya fue exhibida en cines japoneses, bueno, toca esperar a los piratas para profanarla en línea de hecho, pero mientras, quiero hablar de este corto anime que en su tiempo llegó a robarse la mirada de muchos, pero ha quedado algo olvidada, Senko Roll. Y cuando digo hablar, realmente no quiero tocar nada de la historia ni expandir ni explicarla porque apenas tiene una veintena de minutos y cualquier cosa específica que diga va a arruinar la experiencia. Pero sí, algo que tiene Senko Roll es tal vez uno de los conceptos fundamentales que todo anime actual ha perdido en su esencia, y es que no necesitas ser llamativo o exagerado o explotar el fanservice al máximo para que tu historia destaque y se sienta especial. De hecho, este corto es tan plano y aburrido visualmente que llega a ser atractivo por lo mismo. Trata de apegar al realismo, pero entiende que es un anime y que necesita apegarse a cierto estilo para que su audiencia no se sienta desconectada. Los personajes en vez de tener cabellos exagerados y coloridos más bien parecen verdaderos colegiales del país noctón, y sus uniformes no tienen nada que destaque, y aún así, su comportamiento, sus expresiones y acciones te determinan muy bien quiénes son, y a pesar de que en su mayoría son apáticos en casi todo momento, emanan una carisma que logra captar tu ingres y querer saber más de ellos. Pero alto vaquero, que este, este, es un anime de aliens, o algo así. Y es que la historia se enfoca en un conflicto que al parecer existe entre usuarios de este tipo de mascotas antrocomorfas que comparten una relación simbiótica. El detalle está en que toda la animación nunca te explica en qué son estas cosas, de dónde provienen o qué hacen en este mundo, pero realmente no importa, y es que voy al punto de lo que hace tan especial este pequeño corto, y es que es una buena interpretación de este famoso dicho que dice No cuentes, muéstrame. Y Sencorrol es tan eficiente en esto, que terminas pasando por alto en que te dejen afuera tantos detalles, porque entiendes que a larga escala esta información es irrelevante para la trama, y lo importante es lo que está sucediendo en el momento. Los personajes no tienen que decirte qué piensan o cómo funciona su relación, las mismas escenas te van contando orgánicamente todo lo que necesitas saber, y sus mismas actitudes explican mucho más de ellos que cualquier monólogo narrado que pudieron haber hecho. Y es que es raro ver un anime con personajes tan sólidos e identificables que no tienen que decir nada para saber qué ocurre o qué piensan, y lograr esto es algo muy difícil en la actualidad donde todo tiene que ser narrado y acompañado con numerosos ejemplos, porque al parecer la audiencia es muy tonta para identificar lo que sucede, y tienes que exponer todos tus pasos de inicio a fin para que según la serie esto lo disfrutes y entiendas. Y lo siento Araki-sensei, yo sé que Yoyo es intocable, pero hay que ser honestos. En síntesis, este video es más que todo una recomendación para aquellos que se sienten desconectados con lo nuevo de la temporada, y es que si estás dispuesto a pasarte 12 capítulos viendo tetas rebotantes o un Isekai clonado, creo que vale la pena que dediques unos cuantos minutos a este corto que no será lo mejor de la industria, pero es digno de hacerse conocer y disfrutar.